Valeria Ross está a tope de proyectos. La colaboradora triunfa en la radio con You, No te pierdas nada, al lado de Ana Morgade, y sigue como colaboradora de Zapeando en La Sexta. Además, ya ha grabado su estreno como presentadora en F-Boy Island, el primer reality que rueda HBO España y tiene su propio monólogo. Sí, estoy emocionada porque ejercer de presentadora es un paso más. Para rodarlo me fui mes y medio fuera, a Sri Lanka, y me dejaron llevarme a mi hija. Se portaron fenomenal, me pusieron una niñera. Vivir esa experiencia con ella fue increíble, reconoce. También se atreve con la literatura, y presenta su primer libro Ponerme a Parir, donde reflexiona sobre su vida y revela que, el segundo día del confinamiento, se enteró de que estaba embarazada de su ex. Valeria siguió adelante con su embarazo y hoy comparte su vida con Valeria, una niña que le ha robado el corazón aunque reconoce que la maternidad es dura. Valeria Ross repasa su trayectoria profesional, y personal en nuestro gente con estilo, y posa con la mejor moda de mujer para este verano. La cómica se convierte en modelo por un día para 10 minutos, y muestras las mejores tendencias de la temporada que no pueden faltar en tu armario. Las 7 sandalias más cómodas para cada día de la semana. La cómica lleva un conjunto de top y falda tipo pareo de cocoa, 190 euros comprar. Valeria viste americana y sorte pata de gallo de cocoa, 275 euros comprar, pendientes de acus, 48 euros comprar, y sandalias tipo miuls de Ángela Larcón, 89 euros con 90, comprar. La colaboradora, con vestido de camaleónica, 189 euros con 90, comprar y mules base de Zara, 39 euros con 95, comprar. La cómica viste una americana y ton naranja de renascimento, 169 euros comprar y 39 euros comprar. Pantalón marfil de Nunes, 99 euros comprar, y plataformas de excesos, 109 euros con 95, comprar. Valeria, con un vestido verde flúor de Zara, 25 euros con 95, comprar. Plataformas rosas también de Zara, 59 euros con 95, comprar. Y collar de Bimba y Lola, 52 euros comprar. La producción de Valeria se realizó en el precioso Hotel de Principal, el emplazamiento ideal para disfrutar de Madrid. Además, cuenta con Ático, un restaurante del reconocido Chef Ramón Fresa, que despliega aquí su propuesta más casual. Una carta donde combina tradición, vanguardia e inspiración en cada uno de sus platos. Ático también cuenta con servicio de aparcacoches gratuito. Mi belleza al descubierto. Soy bastante coqueta. Sí, me gusta estar mona, aunque tampoco me preocupa muchísimo el físico. Cuido mi alimentación. Pero tengo rachas. A veces tiro de globo constantemente, y en otros momentos si miro más lo que como. Me encanta hacer deporte. Juego mucho al pádel, voy al gimnasio, noto que es algo que me sienta bien, aunque con tanto volumen de trabajo me resulta difícil ser constante. La prenda que siempre tengo en mi armario. Sin duda, la chaqueta vaquera. Valeria Rosposa con el equipo de 10 minutos. Redactora, María La Rocha. Fotos, Guillermo Jiménez. Ayudante de foto, Ariadna Sánchez Albornoz. Estilismo, María Álvarez. Maquillaje y peluquería, Javier Reyes para René Furterer. Agradecimientos, Hotel de Principal. C del Marqués de Valdeiglesias, 1, 28004 Madrid. 915, 21, 87, 43. Tprincipalmadridhotel.com barra es barra.